Y así no va viejo, puro chumotana Chachau Corte de escalfé y me voy para el E Haciendo billetes por todo USA Parezco a Tony Montana Por el río y las cubanas Prendo el umbral gallo Tres días he fiestado Quiero unas nenas que estén bien buenas Para pasar un buen rato Tres botellas yo pedí Y pa'l privado me fui Disculpa si no contesto No puedo atenderte aquí Esa borra me está viendo Quiere y no creo que consejo La voy a llevar a disfrutar A el mejor lugar Y así suena La baica sin caerla viejo Y arriba stream off Y ahora me ven ando muy bien Morra sal 100 tirandien Pero yo ni les contesto Y eso es muy cierto Un paseo ya no alegre Botellas para el centro Porque este mundo es muy cierto Corte de escalfé y me voy para el E Haciendo billetes por todo USA París, Cotón y Montana Por el brillo y las cubanas Prendo el umbral gallo Tres días he fiestado Quiero unas buenas que estén bien buenas Para pasar un buen rato Por el brillo y las cubanas Prende el unbral gallo Prende el unbral gallo Prende el unbral gallo Prende el unbral gallo Prende el unbral gallo